Así José Flores, el popular machón con tu clarinete hermano Ahora con el tiempo todo ha cambiado, tengo mi llamada noble y sincera Ya no necesito de tu mal cariño, pues descuentecerte en tu pensamiento Así toca, soledad, fenón, para Bolognes, Huasta, Chiquián, Aquia, Tongos, Manás, Pación Para toda la provincia de Cajatambo Ay, don Mayina, lúmita del cielo, tus ojos brillaban como un lucero Ahora que te veo junto a mi lado, marchitadita como una rosa Tomando café, espirita, nada me importa el dolor Habiendo muchas mujeres, estoy muy lleno de amor Tomando café, espirita, nada me importa el dolor Habiendo muchas mujeres, estoy muy lleno de amor Ahora Me extraño, me extraño, me extraño, mi lleno de amor ¡Gracias!